Un grupo de arqueólogos israelíes se le afirman que los camellos domesticados se introdujeron en Israel en el siglo IX a.C., resultados que contradicen los acontecimientos descritos en la Biblia, que establece una fecha muy anterior. Utilizando la datación por radiocarbono, expertos de la Universidad de Teléfono Aviv determinaron el momento en el que los camellos domesticados llegaron al Levante Sur, donde se encuentra Israel, infórmate Fintom Post. Mediante el análisis de las evidencias arqueológicas de los lugares de producción de cobre del Valle de Araba, hemos sido capaces de estimar la fecha de este evento en términos de décadas en lugar de siglos, dijo el arqueólogo Erisben Joseph, uno de los autores del estudio. Los camellos son mencionados como animales de carga en relatos bíblicos de Abraham, José y Jacob del Antiguo Testamento que datan de los años 2000 y 1500 a.C. Sin embargo, el nuevo estudio asegura que la llegada de los camellos domesticados a Tierra Santa no ocurrió hasta una época comprendida entre los años 1200 y 900 a.C. Según esta investigación, estos animales domesticados habrían cruzado desde la península arábiga a Israel a través del Valle de Araba, que se extiende a lo largo de la frontera entre Israel y Jordania desde el Mar Muerto hasta el Mar Rojo. Además de cuestionar la historicidad de la Biblia, este anacronismo es una prueba directa de que el texto se copiló mucho después de los acontecimientos que describe. Los pocos huesos de camellos que se encuentran en las capas arqueológicas anteriores pertenecían probablemente a camellos salvajes que estaban en el Levante Meridional desde el Neolítico o incluso antes, señalan los arqueólogos. ¡Gracias!